Hola, una chica, una señora, no signo, y que fue esa señora, era mi mujer. Chicos que están acá en la capilla Itati, bueno, felicitaciones primero. Bueno, yo estoy contenta porque empezamos a trabajar con los chicos que tanto lo precisan. El día sábado que no tienen escuela, ellos vienen a desayunar, escriben, hacen dibujitos. Y bueno, después regresan a sus casas. Bueno, pero es algo más, una actividad más que tienen los chicos del barrio. Sí, una actividad más con los chicos. También está Gustavo, que hoy no está. Justo cuando viene el canal, Gustavo no está. Gustavo es un seminarista. Es un seminarista que él trabajó para esto. Gustavo, y bueno, y acá estamos, ayudando. Y es lo que a mí me gusta. Bueno, felicitaciones, pero seguramente hacen falta manos, hacen falta cosas, ¿no? Sí, sí, toda donación que puedan traer es bueno, desde galletitas, hojas, lápices, porque los chicos piden para pintar, para escribir. Y bueno, y después, sí, todo el que quiera venir a ayudar, a entretener los chicos, porque por ahí hay gente que sabe cantar. Yo les canto, pero bueno, no es lo mismo. Bueno, si no, acá tienen un cantor. Con una guitarra, ¿viste? Con algo que los entretenga un ratito. No es tampoco tanto, ¿viste? Pero bueno. ¿En qué horario están? Y estamos de las nueve y media con los chicos hasta las diez y media, once más o menos. Ya cuando ellos se quieren ir, ya a los más chiquitos los acompañamos a sus casas. Los más grandes ya se van solitos. Bueno, hay un número interesante de chicos. Sí, hay más que la semana pasada, el doble. Porque la semana pasada había un tablón solo y hoy ya hay dos. Sí, por eso necesitamos de la ayuda, de la colaboración de la leche, las galletitas, o facturas que quedan en las panaderías. Todo eso nosotros las frisamos y el día sábado las calentamos y se las damos a los chicos bien. Perfecto. Sí. Bueno, la verdad que es un trabajo más que hace, bueno, que hace la capilla, que hace la iglesia, ¿no? Sí, sí, junto a la gente, porque sin las donaciones no podríamos hacer nada. Por supuesto. Todo muy caro. Sí, sí, junto con la gente que nos apoya y que le gusta que trabajemos con los chicos. Bueno, nosotros felicitamos, invitamos a la gente que se acerque, que vea. Es la verdad muy lindo pasar un ratito con ellos y, bueno, felicitaciones por la labor que hacen. Bueno, muchas gracias a Canal 6, al Padre Mingo por permitirnos hacer esto y, bueno, y a la gente del pueblo también, muchas gracias. Eso, en la boca pa' que te más loca, te poca, la cátedra, la dopa, una dosa, una tosta, la más hermosa, el villano.